presentar enseguida. Como siempre, nuestro escudero Gustavo Blanco nos acompaña esta noche después de su periplo por las selvas chocuanas y el urabá antioqueño, ha vuelto a este su programa aquí TVS del Cine. Gustavo, bienvenido. Buenas noches, Juan. Buenas noches a todos los que nos acompañan de nuevo. Sí, muy contento de estar de nuevo aquí en este programa de aficionados, porque en el día de hoy yo tengo una mano de dudas complejas que me van a ayudar a salir de ellas, porque para mí Canes es un festival que todavía no logro entender muchas cositas, pero sí tengo personas a mi alrededor que me van a ayudar a dilucidar esas pequeñas dudas que tengo de este festival y bastante interesante que en este año pasaron por lo que he ido leyendo, cosas muy particulares de películas, de directores, de cositas que enseguida vamos a ir dándonos cuenta. Bueno, recuerden que si quieren participar con nosotros no hay ningún problema, estamos saliendo en directo desde el estudio 2 de Telemedicin, 268-6033, es la línea telefónica, a la que se pueden comunicar con nosotros para que participen en directo en Aquí TVS del Cine. Por supuesto también las redes sociales están habilitadas para ustedes. Vamos con nuestra invitada, ahora sí, una invitada de primer nivel que hemos invitado hoy a nuestro programa. Ella es Laura Franco, productora cinematográfica de... y antes se llamaba Imaginar Films, hoy ya se llama Distinto, ya ella nos va a aclarar cómo se llama. Laura, te queremos, te admiramos mucho, bienvenida a esta tu casa de nuevo a Telemedicin y aquí TVS del Cine. Muchas gracias, súper contenta de estar acá, me encanta tener este espacio para que conversemos un poquito del cine, que así trabaje en esto, soy una aficionada más, entonces entendiendo también cada día cómo se mueve y cómo cambia esta industria que es tan rápida. Claro, Laura estuvo en el Festival de Cine de Cannes en la edición 2016. Hace ocho años estuvo allá en la Riviera Francesa con las otras estrellas. Allá estuvo ella viendo la alfombra roja, esos desfiles, los estrenos, en fin. Pues la primera pregunta obligada, Laura, es ¿qué se siente uno como aficionado al cine cuando llega a Cannes y dice, miércoles estoy en Francia, miércoles estoy en el Festival de Cannes, ve, ahí pasó fulano, ahí pasó perana. ¿Qué se siente? Mira, estar en un festival clase A, tal vez en el más importante del mundo y uno de los más antiguos, es una cosa muy asustadora porque es que eso es un universo completamente desconocido. Digamos que en Colombia tenemos ciertos festivales de cine en Latinoamérica también, pero el tamaño de Cannes es una cosa que de verdad lo puede abrumar a uno. Cuando yo llegué, pues era una de mis primeras experiencias en un mercado clase A y en un festival clase A, porque además Cannes no es solo el festival, sino que tiene el Marché du Film, que es la parte del mercado y de negocios. La rueda de negocios. Es encontrarte primero un palacio divino donde de un momento a otro ves pasar a Benicio del Toro y sale el groupie que hay dentro de uno, sale el fan y uno dice, quiero la foto, quiero hablarle, quiero preguntarle, quiero proponerle cosas. Obviamente estos tipos pasan rapidísimo y uno no alcanza a hacer absolutamente nada de lo que piensa. Claro, y además tienen un sequito ahí detrás, entonces háblate con el manager, háblate con el jefe de prensa, y es prácticamente imposible. Tal cual, pero es una experiencia también de muchísimo aprendizaje, porque es empezar a ver cómo funciona un festival, a qué voy a ese festival, cuál es mi intención, porque tu intención de ir a un festival de estos puede simplemente ser ir a ver películas y a pasar por todas las películas y todas las proyecciones que tú quieras. Otro objetivo puede ser una mezcla entre ver las películas y lo que está pasando, ir a vender tu proyecto, tu película, tu serie, lo que tengas ahí. Y otro puede ser ir a buscar qué hay para hacer en mi país, o qué puedo hacer yo, o qué puedo producir. Entonces también es como empezar a entender cuál es ese objetivo y cómo estructuro ese viaje para ir a un festival de este tipo. Empecemos por algo, que esto es diferente a una entrega de premios como los Oscar, que es un día que tienes preparaciones. Me decías, bueno, esto es un festival que, por lo que he ido entendiendo, suceden varias cosas durante una cantidad de días bastante largo, de 10 a 15 días. Me decías que hay un festival, hay una entrega de premios de diferentes categorías. O sea, ¿qué es todo lo que sucede durante 10, 12 días en este espacio? Pues mira, lo primero que tú haces es acreditarte. Entonces tú ya ves si vas como industria, si vas como comprador, si vas como un distribuidor, si vas simplemente como un participante a ver películas. ¿Y necesito algún requerimiento? O sea, yo como extra del chavo Gustavo Blanco no puedo llegar a decir... No, te puedes acreditar. Sí, cualquiera. Te puedes acreditar. Hay unas categorías para eso y te piden ciertas cosas. En algunas te piden cierta experiencia. En otras, si tú simplemente quieres ir a ver películas, tú puedes acreditarte para ir a ver películas. Blanco, te acreditas como figurante sin diálogo. Me parece muy bien. Extra del chavo. Extra del chavo. Entonces sí, hay diferentes tipos de acreditaciones. Claramente no son unas acreditaciones económicas, pues son unas acreditaciones que tienen unos precios altos. Entonces lo primero que uno hace es acreditarse como participante o como industria, ¿cierto? Y ya define un poco qué quiere hacer. Entonces para entender un poco la estructura de un festival clase A, como Cannes, como San Sebastián, como Berlín. Venecia. Venecia. ¿Cuáles son las categorías que hay? Entonces primero hay una selección oficial. Creo que de pronto han escuchado los palmares. Claro. Ese es como el sueño de todo cineasta, tener un palmar de Cannes o de Cannes. Y hay unas categorías oficiales que hacen parte de esa selección oficial que te dan el palmar. Hay otras categorías que son igual de importantes, por ejemplo, la quincena de realizadores. O una cierta mirada. ¿Cierto? Por ejemplo, el abrazo de la serpiente estuvo en Cannes, pero en la sección de la quincena de realizadores. Y ahí fue donde tuvo su estreno. Y esto pasa, a ver si me adelanto a tu pregunta, esto pasa cuando uno aplica con las películas a los festivales, los jurados las revisan. Cada festival funciona distinto. Hay festivales que te dicen, mándenos, y aquí los jurados deciden para qué categoría va. O hay otros que dicen, ¿a cuál categoría va a aplicar? A la selección oficial, a la quincena de realizadores, a una cierta mirada, o a las otras paralelas que hay. O sea que son...